Mi primo va a triunfar mucho en el futuro. Ustedes verán. Ah, ya lo creo, Roby. Y sabes, estoy más convencido que deberíamos formar un conjunto musical. ¡Nosotros! ¡Claro! Sí, ¿por qué no? Claro. Y creo que... Bueno, digo, a todos nosotros nos gusta la música. Y eso es cierto. A mí, sobre todo, bailar, contactar. Vamos a reunirnos después de las clases, todos los días, para ya ir pensando a ver qué vamos a hacer. Yo, Roby, estoy completamente de acuerdo. Y pensando bien, yo digo que a lo mejor mi padre nos puede ayudar. Por lo menos vamos a manejarnos muchas cosas porque... como él ha viajado mucho y eso... Mi padre es abogado. Él se recupera de todos nuestros contratos. Así que el mío no cuente. Oigan, oigan, es una idea perfecta. Mi abuelo puede, este, transportarnos con su camioneta cuando querramos trasladarnos de un lado a otro. Ah. ¿Y tú qué opinas de eso? Buenos días, señorita. Buenos días. Señorita, usted no sabe lo avanzada que tenemos las ideas nuestras. ¿Las ideas? Sí, sí. Sí. Vamos a formar un grupo musical. Ay, señorita, me está frustrando porque parece que como que no está muy de acuerdo de eso. No, sí. Tilo, estoy... Bueno, vamos a hablar en otro momento. Permiso, chicos. Chao. ¿Y qué le ocurre? No sé. Sí. Ralfi, hablando del tema, te estábamos preguntando de qué opinabas sobre... ¿Sobre qué? Que no estabas escuchando. Sí, algo sobre un grupo. Ralfi, nos gustaría saber qué es lo que te pasa porque cada vez estás más dormido. Chico, nada. ¡Chico! ¿Y qué hablas, Miguel? Mi fórmula, Beatriz. ¿Qué pasa? Un instante estará aquí el profesor José Luis. Les pido que se queden tranquilos hasta que llegue aquí. Eh, señor Balbuena, usted nos habla como si nosotros fuéramos terribles. Sí, la verdad es. ¿Eh? Sí, claro. ¿Y usted qué cree, César? Bueno, creo que... somos unos santos, señor Balbuena. Tan santos que nos volvimos en clase para no molestar. Eh, señor, no creo que así sea el modo correcto. Luz tiene toda razón. Usted, métase en sus asuntos, Sergio. Creo que así se debe. Trata de defender a un compañero. Es asunto mío. Sergio siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es verdad, eh. Parece que es muy buen chico. Mmm, sí, muy buen chico. Buenos días, señor. ¿Se va a servir el desayuno aquí? ¿Cómo no? Te voy a ir a clase. ¿Cómo no vamos a ir al gimnasio hoy? No, eso no. Ahí hemos quedado en que hoy hablaríamos sobre la reglamentación para el campeonato intercolegial que vamos a realizar en el cual vamos a participar. Así que nuestra clase de hoy la vamos a dar aquí. ¿De acuerdo? Vaya. Si puede ser una competencia musical, eso sí estaría bueno. Sí. ¿Musical? Es que los muchachos se han propuesto a formar un grupo. Ah, ¿cómo es eso del grupo? A ver. No, no. Todavía es una idea. Ajá. Pero nosotros estamos bien positivos y estamos seguros de que vamos a triunfar. Bueno, si es solamente una idea y ya están tan convencidos, eh. Estamos completamente convencidos, profesor. Mire usted. Tenemos al abuelo de Raymond que se ocupará de la transportación para nuestras giras en su camioneta. Y el padre de Sergio se encargará de los contratos. Ah, sí. Gabriela nos va a enseñar unos baños. ¿Ah, sí? Sí. Y mi papá, pues, nos va a ayudar en muchas cosas porque, como lo había dado todo el mundo, pues... Claro, está bien. Está muy bien. Y Ralfi, este, estará durmiendo todo el día y al fin del mes va a buscar su cheque. A ver, Ralfi, ¿por qué dicen eso, eh? No hace más que dormir en clase, profesor. Bueno, alguna razón tendrá, ¿verdad? Tiene sueño. Se aburra en la escuela. Yo creo que es un síntoma, sí, porque no puede ser que se quede tan normal. ¿Comes bien? Duermes bien. ¡Ja! Y sueña con chicas bonitas. ¿Qué tal si le dices a tu padre que te revise, eh? Ya que es médico, ¿ok? Pero si es que no tengo nada. De cualquier forma, bueno, esperaremos un poco. Esperemos más adelante. Más adelante. Ay, perdón. Bueno, veamos el reglamento, ¿eh? Qué bien disimulan, profesor. Parece que no se conocieran. Es más, como si se odiaran. Buenos artistas, los dos. ¿No lo comenzamos de una vez? Sí, profesor, mejor comencemos. Porque, en realidad, la relación que usted mantiene con la profesora Ana María no es de nuestra competencia. ¿Quién dijo? Así es. Que no metamos la nariz donde no nos importa. Es cierto. Hay cosas más importantes por las que preocuparse. ¿No es cierto, Riqui? Tal vez haces la información. Tenés en larga. O que hemos dado seguro, sería que todas las que.. Él va a--"